Con tallo y todo, vamos a licuarlas después, así que no se ven el trabajo, no necesitan picar nada. Lo que estoy haciendo es un flan de acelgas. Lo que necesito lograr son cuatro tazas de verdura cocida, así que lo pongo aquí. Y recuerden siempre cocer las verduras verdes destapadas para que no se baje el color. Voy a poner sal. Mientras se cocina esto, vamos a hacer un sofrito. Voy a buscar un poco de aceite de oliva. Tengo un poco de cebolla picada con perejil. Le puse bastante perejil, ahora agregamos pimienta bien sobre el final. Voy a agregar cantidad de cebollet. Y lo pico un poquito grueso porque después todo esto igual se va a licuar. Es minuto de sacar las acelgas. Las puse ahí con una rejilla porque no queremos que haya líquido dentro de este flan. Ahora que está ya un poco más fría, pueden picarla así, gruesa. Comen para esto un pañito de cocina más antiguo ahí. Miren cómo queda. Y es esto así, ya más sequito, esta pelotita. Miren cómo queda ahí. Y ahora sí, vamos a ocupar los huevos. Aquí sean generosos, al minuto de poner huevos. Agregar el sofrito. Vamos a agregar la crema. Una es moscada que con la selga y las espinacas va perfecto. Y a seguir licuando. Y aquí viene lo entretenido, que vamos a poner tomate, que no esté muy sobremadurado. Los vamos a poner y se van a ir al fondo, claramente. Y después de 15 minutos, lo que les decía, volvemos a poner encima, si quieren, para que se noten pelotitas rojas, para que así tenga más aspecto de un pan de Pascua especial, salado para acompañar o comer como plato de fondo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.